viendo nueva york desde la ventana de ella junto con a los foques y con crazy no 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 y es bueno mencionar esta parte porque es un muchacho que nunca pensó llegar a donde está tiempo y uno se siente feliz que este muchacho de barrio haya logrado lo que es es salir de su país haciendo música haciendo música por la parte legal primero fue kiko pero el cherry malo caído malo caído malo caído que estaba loco para llegar a eeuu no soñaba y se ha llevado de consejo y lo han controlado porque está bien con muy controlado si no se ha controlado se ha controlado la mano de santiago martí a los foques vamos vamos a ver vamos a escuchar no 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 ¡Ahí es! ¡Un aplauso al Chery! ¡Que llegó! ¡Dios mío, yo estoy aquí! No, es bueno porque salen de su barrio imaginado sin ningún futuro. Y se meten a la música y mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Es un logro para el Chery y su familia. ¡The Hater! Sí. Un ejemplo de superación. El gasoy tiene que enfocarte ahí. Un ejemplo de superación. ¿Tú ves? Y dejai de irte para los ríos con Ezequiel. El primero que Rochi llegó. ¡Ey, ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y ese veneno. ¡No! Los urbanos, siempre me acuerdo de ti, Néstor, que tú siempre iba aconsejando aquí a los jóvenes. ¡Claro! De que se puede, se puede. No, no, y que tienen que tirar para adelante. Mira una cosa que a mí me da cuerda con los artistas de aquí, de San Francisco. Usted lo puede coger como usted quiera, porque yo ando solo. ¡Ay! ¡Con Paloma! ¡Espera! Ellos, mira, antes, antes de donde yo salí, que fue Corillo del Puente, era con CD grabado. Tuvían que comprar el CD y darlo, buscaban a una muchachita del barrio que la dejaran salir y con ese CD pararse en el parque, en el semáforo, a darle el CD. Y la gente, tú se lo daban y le hacían así, por el otro lado. ¡Fua! No, pero que no hemos estado tres, ya podamos cogerlo de nuevo. ¡Fua! Y lo intentábamos. Ahora es gratis. Tú tienes ahí Twitter, tú tienes ahí TikTok, tú tienes ahí Instagram, tú tienes Facebook, tú tienes YouTube. Me explico. Usted tiene una destreza de rapear, de que hay muchos raperos. Te voy a mencionar uno cuánto. Ahí está el mismo Tito Ra. Ahí está el mismo Membresía, que hace Ra. Otro, mencióname otro. Malo, malo. Malo, el eminente. Demasiado duro de los tiempos, ¿eh? De los tiempos atrás. Mr. Diony. Usted está viendo que el resultado de los capitaleños es las redes y los videos. Si usted sabe improvisar, si usted sabe hacer un buen delivery, si usted sabe entonar, usted tiene que hacer un video hasta dándole buenos días. ¿Usted sabe rapear, improvisar? Improvísele con la vacuna, con la tarjeta, ¿verdad? Y súbalo. Usted no sabe si Santiago Matías coge esa improvisación y la sube y lo salen a buscar. Así es. Pero no quieren hacer eso. No quieren hacer eso. Usted entona. Haga un video. Buenos días. Demostrando su talento. Porque cuando viene a ver a un rico que está durmiendo y ve ese video y le da y lo ayuda. ¡Claro! Hagan coros rapeando. Usted siente a beber. Ay, vamos a rapear. ¿Tú sabe rapear? Ven, vamos. Porque así es que el capitaleño lamentablemente se ha pegado. Contenido, contenido. Contenido. No. Una entrevista. ¿De qué te va a entrevistar? ¿De qué vamos a hablar? De qué vamos a hablar. No dan contenido. No, pero usted tiene que hacer videos. Ese mismo Sherry. Sherry iba conmigo, íbamos a DJ Patio, al estudio. DJ Patio es de los primeros. A los mina viejos, íbamos a DJ Patio. Y así como tú dices, hacían videos y se ponían a improvisar el mimito. Y se grababan y se subían. Yo era parte de eso. ¿Tú entiendes? Yo como mi celular grababa, yo tenía un LG. Un LG, ya tú sabes. Entonces, como tú dices, estos jóvenes de aquí, yo no sé qué ha pasado. Ellos no quieren hacer eso. Entonces, usted sabe, usted va a chatero con una guitarra, vamos a grabar. Con el kilín, kililín. Con el kilín, kililán. ¿Tú entiendes? ¿Por qué no quieras hacer? Y súbalo. El que es merenguero que busque a una gente ahí que sepa este amor, hay un huirero. Claro. Mira los muchachos que sufrieron un accidente, por cierto. Gracias a Dios no le pasó nada mal a los muchachos de otro idioma. Ah, era peluca. Sí. Ese muchacho fue, ¿cómo salió? ¿Cómo se dio eso? Contenido. Si ellos no hacen el video, se pegan. No. No se pegan. 200 videos tenían ellos ahí con ese meneo. Y vino uno. Un ejemplo. ¿Eh? Bullying 47. Bullying con los videos también. ¿Quién es Bullying? Aquí hay pines chamaquitos que saben, ¿eh? Que saben improvisar, que saben rapear, que saben entonar, que saben cantar. Que pueden hacer contenido. Pueden hacer contenido. ¿Usted está fregando? Estoy fregando. Me pusieron a fregar. No quieren hacer eso. No quieren hacer eso. Lo que quieren es hallar. Hay una gente que le meta cuartilla. Los cuartos están metiendo así. La gente tiene que ver tu contenido. Es así. A mí me dicen, no. Muchos amigos míos se quillan. No, que tú te entoas. Tú quieres ser animador. Tú quieres ser cantante. Tú quieres ser presentador. Tú quieres ser. Mentira. Si yo la pego en una canción ahí. Así es. Los paris, pues, más barato. ¿Cómo que lo vamos a tirar? A 100.000. A 100. Tres paris a la noche. 300.000. Es más de esos 300.000 que me den uno y medio a mí. Y repartan a nosotros. Que me den 100 en una noche. Son 100.000 pesos. ¿Ustedes entienden? Ah, y si yo tiro una frase en una animación de esa y se pega. María Chibuda. ¿Usted sabe lo que dice María Chibuda? Que ganó un Grammy. Pero se registró toda la frase. Si yo agarro y ahí arriba los nebios me va a sentir una frase. Y se pegó. O un coro. ¿Hace? No, a mí usted no me va a detener. Yo no me detengo. Yo siempre voy a estar ahí tirando, 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 tirando. Aquí hicimos un video con los pesos sobrosos de la leche. Ella pide leche. Eso se fue viral en TikTok increíblemente. Y en YouTube, ¿te se acuerda? Sí, sí, sí. Entonces nos podemos parar. Usted me va a ver a mí haciendo de todo. Lo bueno, lo malo, no. ¿No entiendes? Pero a mí me da cuerda. Porque aquí hay muchos. Yo conozco demasiados muchachos que le pesa darle ese botón de grabarse. El hijo mío, cuando está quillado, que ya sale resabiendo. Yo prendo el teléfono. La gente de muchachos está con algo así. Y lo hacemos viral. Lo hacemos viral. Eso es así. Pero usted quiere. Ah, no, no. Usted quiere que los sobrosos le hagan una entrevista. Ustedes sienten ahí. Yo tengo dos canciones en YouTube y ya. Y yo canto y ya. No, yo tengo 10 videos. Ponga uno de esos improvisando. Que yo improviso aquí. O que irán a su casa a firmarlo. Usted tiene que utilizar las redes que son gratis. Así es. Y promociones. Yo hay promociones a 3 dólares. Ustedes saquen una tarjeta de débito y métanle 500 pesos allí. Y no saben que se mueven para allá, para la capital. Que para allá lo ponen de una vez a ese contenido, a grabarse. Claro. Usted. Usted subió una foto. Usted quiere que esa foto. Usted quiere que es una novia, villalona. Métale 3 dólares. 3 dólares. Lo va a ver 300 y pico gente. Y orgánico. Y orgánico. Que Instagram no lo va a poner el Facebook. A divariar. No, bulto. Mira. Para cerrar. Porque yo cojo cueda. Cuando empezó la pandemia aquí. Yo fui uno de los primeros que le dio el COVID. Pero en mi casa no había agua, damas. Yo estaba comiendo de mi mamá. Porque imagínate. Serán ahí para ahí. Tú ves. Entonces yo le pedí a Dios. Dame una brecha. A ver que yo puedo hacer. Me voy a poner el loco aquí trancado. Un hombre que come tanto y trancado. Yo como menos porque ando en la calle. Tú sabías. Pero si yo hice así. Y me senté en mi casa. Hasta el ajo se va. Porque que le da hambre. En un trancado. En una televisión. Y me llama mi hermano Kequi. Me dijo. No podemos quedarnos así. La gente está muriendo del hambre. Y ahí salimos a dar comida. Y en el transcurso de dar comida. Le dije yo. Dios ilumíname. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y vi uno de los muchachos haciéndole en vivo. Digo. Pues yo puedo combinar esto con la loquera mía. Entonces yo asustado. Porque yo nunca había entrado en el cuartel. A acercarme a la policía. Digo. No espérate. Porque la hambre está primero. Y puse a cobrar por menciones. Me llamó un muchacho. De un colmado de la Javiela. Pues por ti te ve mucha gente. Mencióname ahí. Y yo lo iba a hacer gratis. Y yo en la parque. Que era mi chofer. Me dijo. No pero quítale 500 para gasolina. Y de ahí surgió. Me vi con 10 anuncios. De a 3 mil pesos. ¿Cuántos son? Pues por 5.15. Ya teníamos. Semana. 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 Y nosotros. Pero nosotros éramos un lepa. Y tiro. Y nos tiraban del toro. Era un riego. Y piedra. Y me di en botellazo. Y me di en pedra. ¿No entiendes? Entonces. Nosotros tenemos un arma. Que es la red. Usted no se ponga a ver películas. Ahí da más. Póngase a hacer el suyo. Usted tiene un talento. Haga lo que sea. Usted sabe cocinar. Vamos a inventar. Ponga el teléfono de frente. Y cocina. Ponga el teléfono.